Cuando me siento desamparado y oprimido Cuando digo a ti, oh Dios, no me desampares De repente siento una mano sobre mi hombro Que veo, no veo nada, me pregunto quién será Yo siento que alguien me toca Yo siento que alguien me toca Y siento que es la mano de mi Dios Y siento que es la mano de Jesús Cuando siento que es mi oración, tú no la oyes Cuando digo a ti, oh Dios, no me desampares De repente siento una mano sobre mi hombro Que veo, no veo nada, me pregunto quién será Yo siento que alguien me toca Yo siento que alguien me toca Y siento que es la mano de mi Dios Y siento que es la mano de mi Dios Yo siento que es la mano de mi Dios Yo siento que es la mano de mi Dios